La vida es un regalo. Eso nos queda claro. Lo que nos cuesta entender es que la muerte también forma parte de ese ciclo. Sin su dulce abrazo, la vida sería una eterna tortura. SCP-138 El hombre siempre vivo SCP-138 requiere procedimientos mínimos de contención. Por razones humanitarias, el sujeto se mantiene en un estado de coma químicamente inducido. SCP-138 es un varón humano de aproximadamente más de 4.000 años de edad. El sujeto mide 1,5 metros de altura. Está arrugado y demacrado. Los orígenes exactos de 138 son desconocidos. El sujeto fue descubierto en el 2006 en una tumba egipcia situada cerca de la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, sellado dentro de un sarcófago. Cuando se descubrió que había un ser vivo en la tumba, la fundación alertada por uno de nuestros agentes encubiertos asignados a la Asociación Internacional de Arqueología, el sujeto fue trasladado de inmediato al sector 37 para investigación por parte del equipo de investigación dirigido allí. Fisiológicamente, SCP-138 debería estar clínicamente muerto. Los músculos y órganos internos están en un estado grave de atrofia, y aunque el campo bioelectromagnético del sujeto está estable, su sistema nervioso también está severamente debilitado. El sujeto muestra también evidencia de un gran número de heridas mortales, algunas posiblemente accidentales, algunas evidentemente y deliberadamente cometidas por el mismo sujeto o por otros. No hay una obvia explicación científica para su estado de vida permanente, aunque otras anomalías han mostrado propiedades regenerativas aceleradas, lo que les permite resistir a la muerte. SCP-138 no tiene tales habilidades. Su cuerpo no se regenera del daño, sino que simplemente sigue funcionando a pesar de las heridas mortales. Esto se extiende a los golpes hirientes, e incluso a aquellas cosas que destruirían el cuerpo. El sujeto habla exclusivamente en un dialecto del antiguo Egipto. La comunicación a través de un traductor civil ha revelado muy poco sobre el pasado del sujeto, aunque parece que fue sopultado en la tumba para un propósito religioso desconocido. Debido a su estado gravemente herido, SCP-138 se encuentra en un estado constante de agonía y en numerosas ocasiones ha solicitado con insistencia la eutanasia humanitaria. Sin embargo, no existe un método exitoso de terminación. A pesar de diversos y numerosos intentos, tanto oficiales como no autorizados, se adjunta una lista completa de las lesiones del sujeto. Documento 138-27 Lesiones sufridas por SCP-138 Lesiones antiguas Degollado 17 heridas separadas en el torso 9 en la espalda 6 heridas de lanza Y 2 heridas causadas por un arma de punción desconocida Posiblemente un pico de madera o metal Intentos de eutanasia sancionados Náusea severa Debido al veneno arsénico introducido vía intravenosa Quemaduras de tercer grado en el 100% del cuerpo SCP-138 Sobrevivió un total de 20 minutos en un incinerador industrial Daños internos graves en el sistema nervioso central De un intento de electrocución Intentos de eutanasia no oficiales por parte de personal que no es de investigación Trauma traqueal Debido al intento de estrangulamiento extendido 2 heridas de bala en la cabeza Causando un trauma craneal severo Y ahora Unas palabras del Dr. Quack He vivido mucho De verdad mucho Innumerables personas Parten antes de llegar a mi edad Y no lo digo con orgullo A veces pienso que llegar a sentir tus huesos crujir Ver tu cabello caerse y acudir al funeral de tus amigos y seres queridos No es para lo que fuimos creados Se dice que nada vale la pena si no gozas de la juventud para disfrutarlo Ya sea de cuerpo o de corazón La juventud es lo más importante que podemos llegar a tener Crean Se los dice un viejo Esta anomalía Sufre una tortura eterna Su cuerpo Es frágil y está totalmente deteriorado Pero es incapaz de morir La inmortalidad es un castigo mucho peor que cualquier otra cosa Nunca olviden Que la muerte Es un descanso No un castigo Solo nos queda pensar Que clase de terrible pecado tuvo que cometer Para conocer en carne propia El fin De la muerte Muchísimas gracias a todos los miembros del canal Y un agradecimiento super especial a The Purple Lamb, AA y Arix PM Por ser miembros de la categoría Relámpago No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal Soy Ho, su narrador Y los espero en la siguiente lectura Y es hora de mandar los saludos Un saludo para mi cielo Eduardo Guerrero Cruz Edwin Raya Aarón Israel Rivera Lucía López Poeta Blacksoner Belén Villegas Fénix Araizu Ariel Antonio RM Víctor Morningstar Miguelito Veritas José Velarde Roquín Poilo Valeria Arbizu Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y les recuerdo Que si quieren un saludo Deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura Música Música Gracias.